El riestramo era como, no sé, 20, y así esos 20 siempre fueron... A veces no importa la cantidad, importa la calidad. Yo te puedo decir que esos 20 pusieron tanta sangre, tanto huevo, tanto aliento, que hicieron un grupo tan gigante como el de hoy. Si no conocéis, te meto por lugares que no se tienen conocido, me parece un negrito y te abastrea. El clásico era Zacachispa, ahora están en la B, en la C, no sé, ya no tenemos, no es más que nuestro clásico. A lo largo y ancho de la República Argentina hay centenares de clubes, y esos clubes tienen barras bravas, y esas barras tienen un barrio o una villa asignada. Por ende, en mi club, mi barrio, vamos a estar recorriendo los barrios de las hinchadas del fútbol argentino. Por eso hoy nos encontramos en el Bajo Flores, para conocer a la banda del Bajo Flores, la hinchada de Riestra. Y bueno gente, como ven a mis espaldas, nuevamente nos encontramos en la cancha de Riestra. Pero hoy va a ser un video diferente, porque vamos a estar visitando el barrio donde para la banda del Bajo Flores, y después vamos a estar acá en la cancha de Riestra. Pero volvemos a la popular, como esa vez contra Almirante Brown, hoy nos vamos a los Falco, nos vamos a tomar a Speer, así que va a ser un video diferente. Bueno y como siempre, el mural del Diego siempre está en la presente, y allá, bueno, el Diego también con la banda del Bajo Flores. Bueno, ahí viene una cancha bien de potrero de barrio, y tremendo murales del Diego. Amigo, ¿tu nombre? Sergio. Sergio, ¿me podés expresar lo que significa Riestra para vos? Y la verdad que Riestra es todo mi vida. Es el equipo de mis abuelos, es el equipo de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mi familia, de mis hijos. Yo tuve la gran posibilidad de ser partícipe hace muchos años de jugar en el club, y toda la vida con este juego, siempre acá. Viste que hay mucha gente que dice que el que viene a ver a Riestra no es hincha de Riestra. ¿Qué le puede decir a esa gente? Y mirá, lo que le puedo decir que no... Que bueno, muchos pueden opinar o decir sin saber. Lo importante es lo que sabemos nosotros, que los hinchas que vienen al club son de toda la vida. Hemos pasado un montón de cosas buenas y malas, descenso, ascenso. Y es un sueño que hoy lo podemos hacer realidad, jugar en primer aviso. Bueno, y todo esto que vemos acá, esto es la entrada de la 1114. Bueno, nos encontramos caminando por las calles del Bajo Flores, y por esta calle, la que me encuentro en este momento, es la que divide el barrio Rivadavia 1 del barrio Rivadavia 2, que acá es justo donde está parando la hinchada de Riestra. Pero en aquella avenida que está allá a mi espalda, empieza la 1114. Así que están todos los barrios metidos acá, que ahora vamos a estar dando unas vueltas. Bueno, y en plena hora, una y media, una y cuarto de la tarde, bajó el albuy, no es porque se hizo de noche ni nada, sino porque miren el plano por lo que estamos caminando. Vean lo alto, no tiene salida del cielo, o sea, es todo techo. Y por acá los pasillos. Todo, casa, casa, el piso, más pasillo. Y ahí al fondo se ve la salida de la calle. Bueno, Jorge, ¿cómo es este barrio? ¿Es así peligroso como se lo conoce? Sí, como todo barrio, ¿viste? Tiene todas sus cosas. Tiene su lado bueno y su lado malo. Como dije, mucha gente trabajadora también está en las cosas malas. Que pasa mucha, mucha suerte, que da de nadar, que andan muchas cosas a veces. Juan Ely, yo soy un pancho que viene así solo a dar una vuelta. ¿Entra? Sí. Y a veces entra y como que si no conoce, te meto por lugares que no se tienen que meter. Aparece un negrito y te abastrea. Pero también, como dijiste vos, tiene su lado laburante como estamos viendo acá. Tiene su lado bueno y su lado malo también. Gracias por permitirnos esta vuelta por tu barrio. No, de nada. Cuando quieras lo mejor. Ya están en su casa. Bueno, Che, como la otra vez, nos encontramos con Roxana. Así que estamos dando una vuelta acá por el barrio. Y hoy juega Riestra Lanús. El otro día empezamos el video con Riestra River. Ahora con Riestra Lanús lo hicimos en dos tromos diferentes el video. Mira, está puesto de zapatos ahí acá. Hay de todo electrodoméstico. Muy amplio. Con la Ro compramos una chipa creo que con chicharrón. A ver, ¿te doy el gusto de probarlo primero? A ver. Yo no viento. Está medio duro, ¿no? En blanco y negro de esta parte. ¿Van acá? Un poco sáticos. Aprobada. Aprobada, aprobada por Roxana. Bueno, nuevamente empezaron los caminos estrechos. Así que me quiero imaginar cómo esto es de noche. Igual, allá veo una luz. Pero no creo que ilumine mucho de noche. Un perrito. Bueno, Ariel. Estamos acá con el santuario de San Jorge de fondo. Vos me dijiste que estuviste el día que lo trajeron. Sí, hace más de 17 años. 18 años ya que lo trajeron. ¿Y qué representa este santo para el barrio? No sé. No sé si para el barrio porque cada uno tiene acá el voto de cada santo, ¿viste? Pero para mí mucho. Yo siempre las cosas que le pedí. Siempre estuvo conmigo. Desde Dios yo soy de voto. De voto de hace más de 20 años. Y no sé, todo lo que le pedí a mí siempre me lo cumplió. Le agradezco siempre acá a San Jorge. Siempre me pego a una vez que tengo tiempo banda de años. Cuando el piso era de tierra, no había nada. No había así de tan legendario. Hacían unas fiestas impresas. Lindo, lindo siempre. Ah, se traía un grupo. Todo el día de San Jorge se trae un grupo. Se lo ve bien cuidado también. Sí, lo cuidan, lo cuidan mucho. Sí, la gente le damos atención a los lintes. Toda la mañana vienen los lintes. Le pasan un poquito como aquí. Hoy han empezado nomás con una imagen ahí pintada en la pared. Y, olé, mirá lo que se saltó a la hora. Bueno, como estaba el de San Jorge, acá está el de San Antonio. Hay muchos santos acá en el barrio, me decían. Y es verdad. Bueno, y acá ya arranca la caravana para Guillermo Laza. Amito, ¿por qué tan elegante hoy? Porque juega a Riestra. Juego juega a Riestra. Aguante a Riestra. Aguante a Riestra. Aguante a Riestra. Aguante a Riestra. Bueno, esto es lo curioso. La gente de Riestra caminando rumbo a la cancha que está por allá. Y allá está la cancha de San Lorenzo. Los vecinos acá del Bajo Flores. Y bueno, ahora un poco de parkour por acá. Mientras no nos caigamos. Bueno, esta es la entrada, la popular de la cancha de Riestra. Y por esta calle de Guillermo, acá está la cancha de San Lorenzo. Está en un mismo plano entran las dos canchas. Ya han entrado en mano y estamos para entrar a la tribuna. Al fin de cuentas, Riestra es un club del ascenso porque a lo largo de toda su historia estuvo el ascenso. ¿Qué siente hoy el hincha del maleo al verlo en primera? Siente felicidad, siente alegría, siente amor. Y siente familia, que es lo que es este club y este barrio. Y hoy tener un grande como River en su cancha. Y tener la posibilidad de jugar con un grande y jugar de la misma forma. Porque los partidos se juegan en la cancha y se definen ahí. Bueno, esos son los palcos que estaba yo la otra vez, en donde está la DJ allá arriba. Y donde te regalan la lata de speed y que tiene linda vista en la cancha. Y donde lo hice. Bien, quiero decir, que tenéis tiempo que tenéis tiempo. Y donde lo hice. Y donde lo hice. Y donde lo hice en la cancha. Y donde lo hice en la cancha. Bueno, esto, lo del sentido de pertenencia al hincha de Riestra que le pregunto, es porque en algunos medios de comunicación nombran a Riestra como el equipo de Nueva Pompeya, otro como el equipo de Villa Soldati, otro como el conjunto del Bajo Flore, y a mi punto de vista es del Bajo Flore, porque la banda se llama la banda de Bajo Flore. Entonces, por eso esa es mi pregunta hacia los hincha de Riestra, a ver con qué barrio se sienten más identificados. El hincha de Riestra se lo autopercibe con el Bajo Flore, con Pompeya, con Soldati. Y vos, siendo de Riestra, ¿con qué barrio te sentís más identificado? No, mirá, nosotros, Riestra es del Bajo Flore, por eso se llama la banda del Bajo Flore, nosotros somos identificados. Vos fijate que el club Riestra no está en Pompeya, está acá en pleno Bajo Flore, está en Pelito Moreno y Varela, en Bajo Flore, por eso Riestra es un sentimiento y es todo para Bajo Flore, esto nada más. Che, la antigua cancha de Riestra estaba en Soldati, exactamente, ¿no? Estaba en Soldati, pero bueno, después vino la diferencia con la Sacachispa por la parte de lo que es barrio, como sería San Lorenzo Huracán, una cosa así, una rivalidad de barrio. El Clásico es Sacachispa. El Clásico era Sacachispa, ahora están en la B, en la C, no sé, ya no tenemos, no es más que nuestro Clásico. Y nosotros, ahora, Clásico, son todos los partidos que ven acá, y más cuando es un equipo de primera, porque ahora nosotros somos de primera. Música ¡Gracias! Bueno, estamos acá con... Enzo Te quería preguntar, ¿qué sentís hoy en día viendo a Riestra en Primera? Yo mucha emoción, mucha felicidad de chicos, lo seguí por la tele porque no podía venir y ahora que soy grande puedo aprovechar cada oportunidad para venir a la cancha porque me quedo acá a dos cuadras, siempre viví en Avenida Riestra y Portela ¿Y qué Riestra hoy en día para vos? Y es mi club de pertenencia, mi club favorito y soy hincha de él, el maleo, es todo para mí ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias por ver el video! 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 En mi vida, todo es la alegría, en mi corazón. Daré todo lo que siento, que se va acá dentro, en mi corazón. En mi corazón, 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 en mi corazón. Riestra viene de hace como 6 años, que vienen todos mis amigos apoyando a Riestra, pinchando por Riestra, éramos poquitos, en Riestra éramos, no sé, 20. Y así esos 20 siempre fueron, a veces no importa la cantidad, importa la calidad. Yo te puedo decir que esos 20 pusieron tanta sangre, tanto huevo, tanto aliento, que hicieron un grupo tan gigante como el de hoy. Y esos 20, es como que hoy no sé cuántos somos, pero toda la mayoría que somos, somos en realidad calidad. Somos esos 20, esos 20 de Riestra que eran antes, somos toda esta cantidad que somos hoy, somos la misma cantidad, o sea, somos esa calidad, somos Riestra, eso es lo que es Riestra. Calidad, humildad, amor, apoyo. Y Riestra, si te ve que te cae, te va a levantar. Porque es así, el barrio va por flores y eso es lo que somos. El Riestra va por flores, somos diferentes que los demás. La voz de la tribuna, la voz de la tribuna Con los puertos, por eso, que se quedan en paz Escuchando la radio, para ver lo que pasa La solita de libertad, no me cabe ninguna Y nos vamos a irnos a la voz de la tribuna La voz de la tribuna, con los puertos, por eso, que se quedan en paz La voz de la tribuna, con los puertos, por eso, que se quedan en paz Bueno, y un bonus track, nos encontramos en el sector de prensa de Rietra Como verán a mis espaldas, y tomando speed, justamente como la remera IJ Speed Este es el sector donde hay la prensa de Rietra Y los relatores, por eso se escucha relato de gente Los Hada, los Hada, los Hada responde entre el cabezazo del Congre Otra muy buena ganadora, el local tendrá cancha Torren, desaguna cabeza, el marcador El cabezazo tenía destino de gol, pero en el arco de la mesa está los Hada Y en donde arrancamos este video, la otra vez con River Lo finalizamos hoy que juega Rietra Lanús Espero que les haya gustado el video Si fue así, dejen un like, suscríbanse Síganme en Instagram, sigan a Roxana también que va a estar en la descripción Y ya saben, nos vemos en otra cancha